Han trabajado sobre la vida y obra de José Enrique Rodó. En esta escuela hoy es el cierre del proyecto. Han hecho cosas que hoy estoy maravillada, maravillada realmente con los logros de los niños, de los docentes, como han analizado y han llevado la cultura a los hogares. Así que es un cierre emocionante, mirando allí a los niños, analizando su obra, su vida, haciéndonos conocer a Rodó desde la mirada de ellos, es un cierre del proyecto espectacular, maravilloso. Se trabajó con las familias también para que el autor no quedara desconocido, resaltando sus valores, sus valores que aún hoy están vigentes, la justicia, la igualdad y los valores democráticos que nuestra sociedad profesa hoy. La integración del ciudadano a toda la sociedad y eso es muy importante, el trabajarlo con nuestros niños, porque estamos en un momento en que el trabajo con la ciudadanía es muy importante para la integración. ¿Qué cantidad de alumnos y en qué turnos trabajan? Bueno, es una escuela que pertenece al programa Aprender, contamos en este momento con 555 alumnos, tenemos desde inicial tres años a sexto año. Este proyecto, rememorando a José Enrique Rodó, es un proyecto de ciclo, fuimos invitados a rememorar a Rodó, todas las escuelas Rodó del país en estos meses, están realizando diferentes proyectos por los 150 años, recordando a Rodó, y nosotros lo que hicimos fue participar en el concurso nacional, mi amigo José Enrique, si bien Rodó es un escritor que es muy difícil de llegar a los niños, nosotros hicimos toda una adaptación curricular para que esas parábolas que Rodó escribió sean más accesibles al lenguaje escolar. Entonces los niños ilustraron las parábolas y participamos en el concurso nacional y se va a editar un libro a partir de allí. También dentro del aula se trabajó en ciencias sociales, con el escritor, la identidad, porque nuestra escuela lleva su nombre, trabajamos mucho en la identidad, trabajamos desde la oralidad porque ellos tuvieron que aprender las parábolas, recitarlas, memorizarlas, y bueno, fue un trabajo en conjunto con las tres maestras de quinto y hoy le damos cierre al proyecto.